Ya sea por nuestros profesionales y equipos de última generación, por la confianza que dan 29 años de experiencia, por el trato personal o porque la primera consulta es gratuita, para nosotros lo que importa es tu sonrisa. Juntos formamos una gran familia, porque lo familiar es Colomer. Grupo Colomer Dental. En el campo de Gibraltar, en la provincia de Cádiz, perteneciente a la comunidad autónoma de Andalucía, esta limeña de 51 años tiene casi una década desarrollando su labor como dentista junto a su esposo, a través de su grupo de empresas de servicios odontológicos profesionales, que ha ganado mucho prestigio en esta parte sur de España. Hola chicos, bienvenidos a Colomer Dental, por favor, pasen. Ha fundado cuatro clínicas en una de las bahías más bellas de España. Tiene una maravillosa casa con una de las vistas más impresionantes de Europa y ha sabido ganarse el corazón de sus pacientes, amigos y colegas. Y yo la admiro mucho porque ella vino de Perú y se ha reinventado como profesional, como persona aquí. Bueno, para la doctora es muy buena profesional. Milagros Gamarra venció todos los obstáculos sin anestesia y ahora es nada menos que una fabricante de sonrisas, las mismas sonrisas que le ayudaron a sobrellevar las penas lejos de su patria. O sea, yo fui muy arriesgada. Yo agarré, lo conocí al que fue mi esposo y yo me casé sin saber ni dónde vivía ni sabía que trabajaba en Correos, que era un buen hombre, pero ya está. Yo no sabía ni dónde venía aquí. Y cuando vengo, pues me doy con la sorpresa de que vivía, como decirte, en los barrios santos. Donde yo, cuando yo salí de Perú, pues yo vivía en la zona de Surco. Cuando llegué a esa casa de él, para mí fue un cambio brutal. Mili recuerda que le dijo a su madre, Mami, tranquila, yo tengo un título y vas a ver que voy a conseguir trabajo. Sin embargo, en la ciudad donde vivía, Algeciras, sufrió rechazo cada vez que presentaba sus papeles en los centros médicos dentales, solo por ser sudamericana. Entonces, un día, me fui por el centro caminando y comencé a mirar, a mirar, a mirar y encontré una academia que se llamaba la peluquería de Guillermo. Y yo le hablaba al hombre, ¿no? Y le digo, hola, muy buenas. Mire, aquí se puede estudiar peluquería. ¿Tú tienes sus papeles? Y digo, no, es que todavía no me han dado la tarjeta de la residencia. Y es, bueno, sin eso no, y eso cuesta caro. Y entonces yo lo quedé mirando y comencé. No, por favor, quiero que me ayudes. Es que yo no puedo, yo no puedo más. Mili es muy amiguera e hizo bastantes amigas en la peluquería donde trabajó. Una de ellas, al conocer su historia, le dijo que le diera su currículum para dejarlo donde su dentista. Su dentista era dueño de la clínica Colomer. Y la llamó para trabajar con él. Y entonces yo lo veo por primera vez y veo un hombre alto, rubio, con ojos celestes. Y me quedé así, le digo, buenas, señor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mire, que yo soy la doctora. Doctora, por favor, pase por aquí. Y claro, yo vi y todo. Y me dice él. No, 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 es que yo lo que necesito es a una persona para formarla yo, pero quiero que usted trabaje como yo quiero. Milagros pudo homologar su título y regresar con su hija y su madre. Mientras tanto, entre prótesis y pinzas, Milagros y el gallego Vicente Colomer hicieron click en la época que ambos ya estaban divorciados. Se casaron y expandieron su imperio dental, inaugurando tres clínicas más. De los momentos tristes de Milagros, podemos decir que su madre falleció hace poco. Y de los momentos que la satisfacen, es que su red de clínicas está comprometida con el deporte y la juventud, siendo patrocinadores del equipo de balonmano de la ciudad y que milita en la categoría nacional de primera división. Entre tantas sonrisas andaluzas, nadie se imaginaba que a esta exitosa peruana le costó encontrar el camino de la felicidad.